aquí estamos en el vuelo donde hubo un accidente miren cómo está todo el puente colapsó no sabemos qué pasó en la madrugada pero en esa hora pasó más hasta colapso bien feo y la policía no manches mira qué accidente voy aquí dejamos la cámara a ver qué se ve ya dejamos ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tomara! ¡No manches! ¡Miren qué accidente! ¡¿Cómo pasó?! ¡No manches! ¡No puede ser la patrulla! ¡Miren cómo quedó! ¿Vamos a este extremo? ¡No manches! ¡Parece que hubo un terremoto! ¡Ay, miren! La camioneta ¡Estoy hecha pedazos! ¡No manches! ¿Regresamos? ¡Sí! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¿Dónde está? No lo sé Está ahí En el carro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Policía! 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 ¡No manches! ¡Vimos una araña! ¡Una araña gigante! ¡Ay, sí! ¡Sigan con sus tonterías! ¡Policía! ¡Es real! ¡Ay, sí! A ver ¿Quieren que los acompañe? ¡Sí! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Dónde sí! ¡No hay nada! ¡Pero estaba aquí! ¡Mira que todo en techo! ¡No hay nada! ¡Es parte del choque! Algunas patrullas se les cae el choque en los accidentes ¡Pero policía! ¡Ahí estaba! ¿No ve algo? ¡Ni nada! ¡Ni un huevo! ¡Qué raro! ¡Me están mintiendo! ¡Ni nada! ¡Para hacerme una broma! ¿Verdad? ¡No policía! ¡Es en serio! ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡A ver! ¡Si hay una araña! ¿Por qué no aparece? ¡Uy eso! ¡Policía! ¡Pues bien! ¡Ay! 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 ¡Por Dios! ¡Se lo lleva en la cueva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Corre! ¡Bajale eso ya! ¡Policía! ¡Policía! ¡Mande! ¿Qué pasó? ¡Su amigo! ¡Con razón no está por aquí! ¿Dónde está? ¡Está muerto! ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Me están diciendo una broma? ¡No es en serio! ¡No atacó una araña! ¿Dónde? ¡Mía síganos! ¡Aquí mire! ¡El casco de mi amigo! ¡No manches! ¡Amigo! ¡Che! ¡No puede ser! ¿Quién fue? ¿Quién atacó? ¡Una araña! ¿Una araña? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡En esa cueva! ¡Ay! ¡Mejor ni entro! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¿Escuché eso? ¡Sí! ¡Ah! ¡La tosena! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! Creo que será mejor. Que mejor entro. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Furecilla! ¡Andre! ¿Nos deja entrar? Bueno. Suban. Así que no pasó nada. ¡Ah! ¡Miren ahí! ¡No manches! ¿Nos acercamos? Sí. ¿Nos acercamos? ¿Oficial? ¿Qué pasó? No sé. Algo grande. Era todo esto acá. Y no sé si un alien o algo. Bueno. No manches. Es un alien. Queriendo destruir la tierra. Pero... Algo grande. ¿La destruyó? ¿Qué crees que sea? No sé. ¿Cuánto hay tráfico? Escuchen eso. Sí. Allí. Allí. En la casa. Esa misma araña. Ocultos en la patrulla. Sí. Acúntate. Acúntate. Me agarré. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Quítemela! ¡Va! ¡Ocultos! ¡Ocultos! ¡ah! ¡Uy! ¡Uy por Dios! ¡Ah! ¡Eh! ¿What hizo? ¡Ah! ¡Esto es nada! ¿Qué te hacerá? ¿Ya tenés eso? Sí A ver, ¿a qué? ¡Ah, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Cómense! Agua está cayendo por atrás ¡Ah, las arañas! Ya viene el ejército ¡Disparen! ¡No manches bien! ¡Qué grande! ¿A dónde va? No sé ¡Vámonos aquí! ¡Sí, vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto es esta camioneta? ¡Sí! ¡Cuándo es suya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te voy a dar! ¡Vay! ¡Aaah! ¡Guyan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene el ejército! ¡Le voy a dar! ¡Ahí viene el ejército! ¡Ahí viene el ejército! ¡Ahí viene el avioneta! ¡Ahí viene el ejército! 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 ¡Ay qué dolor la que ven esta rota! ¡Ay no! Oh, mira ¿Qué harás de pelear? Bueno Oh, ese me hizo muy potente Está cayendo ¡Cúmense! 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 ¡Sí, ya pudo! ¿Verdad? ¡Eh, sí! Si puede derrotarlo ¡Uh, que mal! ¡Destruir un monstruo! ¿Quién es? ¡Ah! Ese monstruo se llama Sila ¿Quién? Sila Eh, eso lo que le quitas el GOT y dice Sila ¡Ah! ¡Ay, qué grande! Jamás se ve si es un monstruo tan grande Ah, pero falta algo ¿Qué? Las arañas Ah, sí, es cierto Ahí hay una Ah, pero tengo pistola ¿Qué pasó? Es que cuando venez se desvanece Ah, sí, es cierto A ver, si hay otras ¡No se hirió! ¿Dónde están? ¡Ay, ayúdame! ¡Sans! Otra que se desvaneció ¡Ay, ayúdame! ¡Disparad de vez! ¿Cuántas faltan? A ver, creo que... Dos, faltan dos Pero la pregunta es ¿Dónde están? A ver, la más grande es la naranja Ahí están ¿Dónde está esa araña? ¡A ver, la más grande es la naranja! lado has visto no no acepto no he visto la araña ahí está es para hacer esta mierda nos matamos a todas y el arien nos vencimos si pensamos a las arañas y algo y así la ya